Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Una de las solicitudes más recurrentes por parte de los trabajadores asalariados y de las organizaciones obreras adheridas a mi partido, durante mis recorridos en la campaña en el séptimo distrito electoral del Estado de Coahuila, fue lo referente en liberar las horas extras del impuesto sobre la renta, para beneficiar a quienes perciben hasta cuatro salarios mínimos. Esta medida permitirá que millones de mexicanos, especialmente los que más trabajan y menos ganan, mejoren el nivel de bienestar de sus familias. Son ellos quienes han resultado desfavorecidos por la matemática fiscal del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque el tiempo extra que invierten en su trabajo no se refleja en mejores condiciones de vida para su familia. Esta situación motiva la presente propuesta, que busca elevar una línea de bienestar, haciéndolos partícipes de un apoyo fiscal que redundará, además en beneficio de la economía regional y obviamente de la nacional, pues habrá mayor derrama económica y obviamente crecimiento y mayor empleo. Actualmente ha aumentado el número de trabajadores que requieren elaborar tiempo extraordinario, incluso más allá del tope de las nueve horas racionalmente impuestas en la Ley Federal del Trabajo y de esta manera alcanzar mayores percepciones económicas que les permiten hacer frente a las necesidades de sus familias. Hoy en día en México se requieren cinco salarios mínimos de 83.36 pesos diarios, es decir, poco más de 13 mil pesos para superar por muy poco la línea del bienestar mínimo. Los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos o menos, tienen muchas dificultades para satisfacer los requisimientos más básicos de sus dependientes económicos y por ello deben de trabajar horas extras para la obtención de un ingreso económico adicional a su salario base. Según los datos arrojados por el Coneval, actualmente se requieren alrededor de 12 mil pesos mensuales para poder sostener con lo mínimo indispensable a una familia promedio de cuatro miembros en un entorno urbano y de 7 mil 675 pesos en el caso de una familia del campo. Los trabajadores asalariados que se encuentran en estos rangos, dentro de los cinco superiores establecidos a la tabla contenida en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegan a trabajar hasta 16 horas diarias para obtener ingresos que les permite elevar su línea de bienestar mínimo. Solo que por la fórmula contenida en dicho tabulador salarial que determina el cobro del IESR, sus ingresos obtenidos por horas extras se ven mermados por una mayor carga tributaria. En la problemática planteada, el impuesto sobre la renta se retiene a partir del total de ingresos obtenidos al mes, de manera que si un trabajador formal con un salario por debajo de la línea del bienestar mínimo supera con base en horas extras su límite superior de ingresos que está establecido en el referido tabulador salarial del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre Renta, le serán aplicados tanto la cuota fija como el porcentaje por excedente de un rango superior al nivel de su salario fijo. Esto constituye por supuesto una forma de invalidar el esfuerzo extra que realizan estos trabajadores. Quitar esta carga fiscal resultaría uno de los apoyos económicos más efectivos que pudiera recibir este tipo de trabajadores. Es justo y más que necesario apoyar a estos millones de mexicanos que son los que más trabajan pero menos ganan, que requieren mejorar su nivel de bienestar. Propongo por ello que a todos los trabajadores cuyos salarios sean de hasta 10.300 pesos o menores, no se les incremente la retención del ISR cuando rebasen su nivel salarial de base a partir de horas extras. Bajo esta idea presento iniciativa que adiciona un tercer párrafo recorriendo los subsecuentes en el mismo orden al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar en los siguientes. Contestándose de los cinco rangos inferiores de ingresos establecidos en la tabla tarifaria mensual contenida en este artículo, las retenciones fijadas se mantendrán aunque se rebase el límite superior cuando esto se produzca debido al pago de horas extras, sin perjuicio de lo que establece para el tiempo extraordinario la fracción primera del artículo 93 de la presente Ley. Por esta razón pido a esta Asamblea, a todos los grupos parlamentarios, otorgar su apoyo a esta propuesta que tiene un espíritu social, misma que establece las bases para construir los escenarios más favorables para los trabajadores y sus familias, así como para impulsar el desarrollo regional como parte del compromiso que como legisladores asumimos en este recinto. Muchas gracias. Gracias.